Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa. De inmediato pasamos a las informaciones para esta hora. Las organizaciones magisteriales Únete y Educamos rechazaron la imposición del cierre de 94 escuelas y la consolidación de 502 planteles escolares anunciada por el Departamento de Educación. La portavoz del grupo Educamos, Eva Ayala, dijo que los cierres no obedecen a problemas de aprovechamiento académico, sino a una medida estrictamente económica. Ayala instó a los padres y a toda la comunidad escolar a dejar sentir su voz. Bueno, nosotros estamos exhortando a padres, maestros y estudiantes que no permitamos estos cambios, que el próximo martes nos acompañen en esta gestión para tratar de indicarle al Secretario de Educación que está tomando medidas que no nos afectan a nosotros, afectan la educación de un país, afectan la calidad de esa educación y que le estamos exhortando además que otros sectores, como el Colegio de Pedagogía, de nuestro primer centro docente, que se una a este reclamo para que no permita que un secretario demagogo siga tomando medidas que lo que hacen es atrasar la educación pública puertorriqueña. En otros temas, el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud, ACES, Ricardo Rivera Cardona, informó el viernes que ya ha pagado la suma de 183 millones de dólares a los proveedores de salud del Plan de Salud del Gobierno correspondientes a los servicios prestados en marzo, mientras que los pagos correspondientes al mes de abril bajo el nuevo modelo de prestación de servicio ya fue emitido en su totalidad en cuatro fases según el acuerdo con las cinco entidades de salud para un total de 226 millones de dólares. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página noticias247.pr y síganos en las redes sociales de Facebook y Twitter.